¡Pilipins! ¡Pilipins! ¿Qué hará, Mami? ¿Qué hará, Mami? ¿En qué? ¡Mami! ¡Papasa nga, Mami! ¡Welcome! ¡Papang! ¡Papang! ¡Tarating na sila! ¡Ancel Aris! ¡Ngayon! ¡Umalis na sila! ¡Mamalapit na! ¿Qué es lo que pasa? ¡Malapit! ¿Qué es lo que pasa? ¿De Australia? ¿De dónde están? ¿De dónde están? ¿De dónde están? ¿De dónde están? ¡Si Ate May Ann! ¡Pilipins! 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 G Verma ¿Qué es lo que están hiciendo? ¡Pilipins! Leep un señor de Arice, ¡Pilipins! 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 2, 2, 3 Philippines Philippines Ayan, Min At Pastor Min Nagulat naman Philippines Philippines Ay, ¿Para qué? 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 Philippines Welcome Philippines This 우리나라 Philippines 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 Pelepins Philippines 可是 que ¿Para qué? Que Pasa y ok ah y 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